Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas. Muy buenas, buenas tardes, Pilar. Quiero, en primer lugar, les voy a contar dos cosas, voy a, en lugar de hacer una cosa más discursiva, voy a tratar de charlar un poco con ustedes. Entonces, primero, recién le preguntaba a Diego por qué cuando en Malvinas, que hace un ratito inauguramos un viaducto con el nombre del Papa Francisco, y ahora que inauguramos un viaducto acá en Pilar, en homenaje a los campeones del mundo, por qué las dos veces lo presentó como un puente. Y él me explicaba, y esto tiene que ver con que cada uno mira desde su lugar el mundo, él me explicaba que es un puente ferroviario, y entonces yo les decía, para los que andamos por la calle es un túnel, un viaducto. Lo segundo que quiero decirles es que recién varias amigas me gritaban Sergio Tomás. Y veníamos en la camioneta viendo un video de una canción de Sergio Tomás y de la elección que, de alguna manera también lo que me demuestra es que, más allá de los problemas que tenemos, no solamente en Pilar, en la Argentina, hay millones de argentinos que tienen la esperanza de construir un país con fuerza, con alegría, y un país que de alguna manera nos permita sentirnos orgullosos. Fede eligió homenajear a los campeones del mundo, no solamente en el viaducto, en los clubes también. Yo también participé con Fede en la inauguración de uno de los clubes, de los siete ya construidos, y ya está en camino el octavo porque Fede es una máquina de fabricar proyectos. Y un poco este homenaje hace un rato a Francisco que decidió Leonardini, a los campeones del mundo que decidió Fede y toda la comunidad de Pilar, lo que demuestran es que, por más que ellos digan que somos un país de mierda, que somos una sociedad fracasada, por más que planteen que somos un país sin futuro, y después lo quieren gobernar una cosa, por lo menos para el análisis de algún psicólogo, nosotros sentimos que con nuestros problemas, con nuestros defectos, pero sobre todo con nuestras virtudes y fortalezas, somos parte de un gran país, nos sentimos orgullosos de nuestra patria, y recién decía, y lo vuelvo a decir una y mil veces, si mañana me muriera y tuviera que elegir donde volver a nacer, una y mil veces volvería a nacer en la Argentina, por lo que representa nuestra patria en su historia y en su futuro. Y les decía, tenemos proyectos y también problemas, y los problemas los enfrentamos y a los proyectos los empujamos. Y el fondo nos impuso una devaluación que nos llevó a lastimar aún más con la inflación el bolsillo de los argentinos. Y el fondo no lo trajimos nosotros a la Argentina, ni mucho menos, lo trajo un expresidente que para pagarle a bancos que estaban especulados, especulando en la economía argentina, decidió tomar el mayor préstamo de la historia argentina y el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional para pagar timba financiera. No está en túneles, no está en rutas, no está en hospitales, no está en escuelas. Se fue. Se fue a distintos fondos de inversión de Estados Unidos. Como se fue él después y dejó la presidencia porque los argentinos decidieron dar vuelta a la página. Y en esa vuelta de página hay cosas que hicimos y hay cosas que no hicimos. Y hay argentinos que pueden sentir que la esperanza se transformó en frustración o en bronca. Inclusive lo llevó a pensar que alguien que propone vender órganos, la libre venta de armas, alguien que propone que un túnel como este no lo construya más el Estado, lo hagan los privados. Imagínense ustedes a los vecinos de un lado y del otro de Pilar teniendo que pagar peaje en el medio de este túnel para entender qué significa ese proyecto de país que plantean en nombre de la libertad. La libertad de poder ir al supermercado y comprar un arma. Cuando nosotros sabemos que la responsabilidad de la seguridad es nuestra, es pública. Y que si hay inseguridad, lo que tenemos que hacer es poner lo que hay que poner, exigirle a los jueces, exigirle a la policía para que la calle sea de los que laburan y no de los chorros. Y eso es lo que tenemos que hacer. No mandar a que nuestros pibes puedan comprar armas en el supermercado porque eso después termina, como vimos y vemos en otros países, con matanzas en los colegios. Y la verdad es que ese país que soñamos, que es un poco el Pilar que sueña Fede, que tiene la seguridad como prioridad, el trabajo como prioridad, la producción industrial, porque creemos en la industria argentina, no en la apertura indiscriminada que destruye nuestras pymes y que deja miles y miles sin trabajo, como ya vivimos en algún momento. Y creemos también en la educación pública. Por eso el martes es un día especial para los trabajadores, veo a los trabajadores ferroviarios y a los químicos. Porque desde el lunes rige en la Argentina hasta fin de año una norma que dictamos que hace que ningún trabajador pague más impuesto a las ganancias ni por su salario, ni por su salario, pero muchas veces por su hora extra, por su viático, porque era policía y hacía horas adicionales, o por ahí porque era docente y tenía dos y hasta tres cargos, porque era médico y cubría guardias. Se terminó. El salario no es ganancia, es remuneración. Pero además el martes tenemos la oportunidad de convertirlo en ley. Y decía que es un día especial porque no solo es especial para los trabajadores, es especial para Pilar. Y es especial porque el martes el Congreso puede dar ese primer gran paso para cumplir el sueño de que los vecinos de Pilar tengan definitivamente su propia universidad. Y quiero pedirle a cada vecino y a cada vecina de Pilar que tome lista, que mire quienes se sientan a acompañar a los pilarenses en el sueño de tener su universidad y quienes no. Porque muchos vienen y hablan de la educación a la hora de pedirles el voto. pero a la hora de poner su propio voto y que el Estado ponga plata para que Pilar tenga su propia universidad, se hacen los distraídos y prefieren pelear por la rebaja de impuestos a las grandes empresas pero nunca piensan ni en la rebaja de impuestos de la PYME ni del laburante. Ahí andan. Desafiaron a que lo hagamos ahora lo del impuesto a las ganancias. Lo hicimos y ahora no lo quieren acompañar. Desafiaron a que bajemos impuestos para que la gente no pagara el IVA en la canasta básica de alimentos. Lo hicimos desde el lunes cada laburante, cada jubilado, cada monotributista, cada beneficiario de un programa social o de la asignación universal cuando vaya a comprar con su tarjeta de débito le devuelven a las 48 horas 18.800 pesos por mes por persona. Y de alguna manera viene a reforzar la decisión de la suma fija para los trabajadores, de la eliminación del impuesto a las ganancias, de la rebaja del impuesto a la PYME, la decisión de mejorar con un bono extraordinario la realidad de nuestros queridos jubilados y jubiladas, la decisión de ayudar además a nuestras economías regionales eliminando las retenciones, así como en los próximos días dos decisiones muy importantes, una enfocada en los profesionales, los comerciantes que son autónomos y que sienten que muchas veces el Estado se olvida de ellos, que se queden tranquilos. También vamos a tomar decisiones para ayudar a esos médicos, a esos comerciantes, a esos profesionales del derecho que necesitan que el Estado les tienda la mano. Pero también estamos listos porque quienes más sufrieron, quienes más sufrieron el daño que la decisión del Fondo Monetario Internacional le impuso a la Argentina de devaluar nuestra moneda, son esa más fría de la población que tiene entre 25 y 60 años, que no tiene trabajo, que no tiene monotributo y posibilidad de vender su tarea, que no está en ningún programa, que está fuera y que los vemos muchas veces, son casi 3 millones de argentinos, a ellos también, en los próximos días, sepan que no nos olvidamos, sepan que les vamos a tender la mano, que los vamos a ayudar, porque creemos que el Estado le tiene que tender la mano a aquellos que son los que más lo necesitan. Y de alguna manera, ratificarles también un camino. creemos en la Argentina del trabajo y sabemos que esta obra no sólo conecta, une a los pilarenses, sino que generó trabajo y va a generar mejor funcionamiento para el comercio de esta zona, mejor velocidad en el tren, más seguridad para que no haya accidentes en las vías. Creemos en la producción y miramos cada metro cuadrado nuevo en el Parque Industrial de Pilar que sigue generando que esta sea una de las ciudades con mayor generación de empleo privado en la Argentina, porque en definitiva ese parque industrial es uno de los tractores de la economía de nuestra región. Creemos en la educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva y por eso vamos a pelear para que el martes o cuando seamos gobierno desde el 10 de diciembre los pilarenses tengan su universidad. Pero sobre todo creemos en lo que representa este viaducto que es la unión de los argentinos. Empieza un tiempo nuevo para aquellos que a lo mejor están enojados díganles que sabemos que hay cosas que cambiar y que tengo el coraje para enfrentar esos cambios y mejorar la vida de los argentinos. Que si hay funcionarios que no estuvieron a la altura tengo el coraje para cambiarlos y poner aquellos que sientan verdadero amor por la patria pero sobre todas las cosas díganles que la Argentina de la pelea que la Argentina dividida se termina que así como unimos a Pilar con este túnel vamos a unir a todos los argentinos desde el 10 de diciembre con un gobierno de unidad nacional gracias Pilar gracias Fede por tu trabajo mucha fuerza y a seguir adelante y a seguir adelante